Estás escuchando Charla con Atenea Bienvenidas pequeñas lechucillas al segundo episodio de Charla con Atenea Mi nombre es Paquibel y voy a hacer las veces de pitia entre las deidades y vosotros Los mortales deseosos de aprender sobre mitología Nuestro capítulo de hoy se titula Ilíada o ¿Qué pasó con Troya? Creo que no es complicado adivinar de qué os voy a hablar hoy Me parece que he dejado muy poco a la imaginación Antes de empezar, quiero recordaros que podéis dejar vuestros comentarios sobre el tema Sugerencias o abrir debates en los comentarios del vídeo de YouTube En breve comenzaremos a grabar los episodios especiales con la sección Los mortales opinan En la que hablaremos de todo lo que nos hayáis propuesto Y por supuesto mencionaremos a cada persona que coloque sus comentarios en los diferentes vídeos Bueno, entramos en materia que lleváis mucho tiempo esperando la continuación de esta historia Pero antes, un pequeño resumen de qué había pasado hasta el momento Peleo y Teti se estaban casando cuando Aeri, la diosa de la discordia, llegó para rear la toparda Lanza la manzana de oro con la inscripción para la más bella a la mesa Y Hera, Afrodita y Atenea se pelean por ella Zeus le pasa el testigo al príncipe de Troya, París Para que resuelva esta disputa y él elige a Afrodita La cual le había prometido el amor de Helena de Esparta París se entera, por casualidades de la vida De que es hijo de Príamo y Écuba, reyes de Troya Y se muda al palacio Al poco tiempo viaja con su primo Eneas hasta Esparta donde se encuentra con Helena Gracias a la ayuda de Afrodita consiguen llegar a Troya No sin antes pararse a saquear alguna que otra ciudad En Troya se casan y empieza el desmadre Menelao, esposo de Helena, se reúne con su hermano Agamenón Y van en busca de más reyes griegos para que les ayuden a recuperar a Helena Ocurren varias aventuras que involucran a Aquiles y Odiseo Saquean un par de sitios más y llegan a Troya Piden amablemente que se les devuelva a la chica Pero como dicen que no, otra vez se ponen a saquear las ciudades cercanas Aquiles se queda como botín a Briseida, reina de una ciudadela de por allí Y Agamenón se queda a Criseida, hija del adivino y devoto de Apolo Crises Criseida era además una de las chicas vírgenes consagradas a Apolo Aquí es donde va a learse parda Me encantaría poder seguir directamente con la historia sin más Pero aquí habéis venido a aprender Y os guste o no, a veces hay que ponerse un poquito técnico No puedo comenzar a contaros qué ocurre en la Ilíada si ni siquiera sabéis qué nariz es la Ilíada Estamos ante un poema épico Es decir, que habla sobre las hazañas de diferentes héroes Dividido en 24 cantos con 15.693 versos en hexámetro que se dice pronto Vamos a pararnos unos segundos para reflexionar sobre esto 15.693 versos Es el equivalente a 632 páginas en el ejemplar que yo tengo del Editorial Alianza 632 páginas 6, 3, 2 Son muchas páginas, ¿eh? Son muchas páginas para que luego la mitad sean listados de gente Ojalá estuviera de coña, pero no En todos los cantos hay listados de gente que va muriendo o que va luchando Y para que los griegos supieran de quién se trataba En la Ilíada se citan tal que Pepe, el hijo de la Juana Sin mujer La de la Mari que estuvo en el estanco Que era herencia de su suegro el sacristán del pueblo de al lado El que tuvo un hijo con la prostituta de la gran ciudad Y se la trajo aquí que luego ese niño la lió con... ¿Entendéis por dónde voy, no? No solo es así de largo Sino que el dialecto en el que está escrita tiene denominación propia Griego homérico Esto se debe a la artificialidad que se usaba dentro del poema Ningún dialecto de esa época o cercana tiene la estructura que tenía éste Imaginad, pues, la enorme importancia que tiene dentro del panorama No solo literario, sino cultural de Grecia En esta obra aparecen muchísimos personajes Así que me he tomado las molestias de escoger a los más importantes Y ordenarlos según el bando al que pertenecen Y por orden alfabético Para los que tengáis que hacer un trabajo sobre la Ilíada O por simple curiosidad Vamos allá En el bando de los aqueos Es decir, los griegos Tendríamos a Agamenón Aquiles Ajax el Grande Diomedes Fénix Elena Idiomeneo Menelao Néstor Odiseo Patroclo Tetis Y Térmites ¿Por qué digo a Elena aquí? Pues porque era de Esparta No es que fuera con los griegos específicamente Pero pertenecía al bando griego Los troyanos fueron Agenor o Agenor Andrómaca Antenor Astianacte Cassandra Deifobo Dogón Eneas Euforbo Glauco Héctor Écuba París Polidamante Príamo Pándaro Por último Pero no por ello menos importantes Más bien todo lo contrario Tenemos a los dioses que intervienen en esta obra Que serían Afrodita Apolo Ares Artemisa Atenea Eris Hefesto Hera Hermes Y por supuesto Zeus Espero no haberme dejado a nadie He de advertiros también que su lectura es un poco de diosilla Por el simple motivo de que se usan muchos nombres de personas Y lugares que la mayoría no conoceréis Así como la incesante repetición y los nombres en listado como os comentaba antes Para que os hagáis una idea aproximada Los primeros 22 cantos de La Ilíada Son sobre el transcurso de dos días de lucha Y dos días de tregua Es decir, 22 cantos para cuatro días No obstante, os animo igualmente a su lectura Por si no os animáis aún así Me dispongo a haceros un resumen de los cantos Para que podáis conocer la historia sin necesidad de leerlos ¿Cuántos eran? Así 15.693 versos Como la idea es que este episodio sirva Tanto para los que nunca lo habéis leído Como para los que lo estéis estudiando Iré enumerando los cantos conforme vaya hablando de ellos más o menos Empecemos pues con el canto 1 Aquí se nos presenta lo que ocurrió después de lo último que os dije en el episodio anterior Aquiles se queda con Criseida y hágame no con Criseida Debido a esto recordemos que Criseida era una de las chicas del culto de Apolo Y eso era sagrado Como es evidente Apolo se cabrea bastante Y si os habéis visto mis vídeos de TikTok Que espero que lo hayáis visto Sabréis que Apolo, además del dios del sol, también es el dios de la peste La enfermedad me refiero Y como tal hace honor a sus divinos poderes Y les manda una enorme plaga a través de las ratas del campamento a los griegos Para ver qué hacen al respecto Los reyes griegos se reúnen y llaman al divino Calcante para que la ilumine Aquí es donde se lian los guamazos Porque este hombre les comunica que la única manera de paliar la ira del dios Es devolver a Criseida a su padre Y por tanto al templo Debo explicaros llegado a este punto Que para los griegos en guerra Eso de que se le quitara uno de los trofeos ganados a un rey Era casi igual de malo que haber cogido a una de las vírgenes de un dios Para el rey, obviamente Porque quedaba fatal su honor por los suelos Precisamente por eso Agamenón se niega en rotundo El problema es que estaban muriendo muchos soldados a causa de la enfermedad Y Aquiles, harto de aguantar las órdenes del otro Se revela y le pide a Agamenón, ante todo Que esto es un dato importante, que lo hizo delante de todos los reyes griegos Que devuelva a la chica Agamenón se vuelve a negar y empieza la pelea Al final el rey de Esparta reta a Aquiles Y concluye que si él tiene que devolver a Criseida Como pago, se quedará con Briseida Y ya es en este punto en el que se dividen las opiniones al respecto Aquiles se cabrea porque le quitan su premio de guerra O porque realmente tenía sentimientos por la chica Es algo que dejo a vuestra opinión personal Vosotros decidís qué camino escogéis como bueno Ante tal afrenta, Aquiles acepta Pero también decide que tanto él como sus soldados Los llamados mirmidones No volverán a luchar en nombre de Agamenón Por lo que se retira del combate y permanece en el campamento Después de la reunión se encuentra con su madre Tetis en el mar Para contarle lo sucedido Con el calentón del cabreo todavía Y Tetis le dice que habrá venganza Finalmente los soldados ofrecen sacrificio a Apolo Para que retire la peste A la vez que devuelven a Criseida a su hogar junto a su padre Al que liberan después de haber encerrado Mientras tanto Tetis va al Olimpo para intentar poner de su parte Algunos dioses Y esto cabrea a Hera Por la naturaleza clandestina de la visita de Tetis a Zeus Y tienen una cena movidita Estando tenso el ambiente Es efecto el que se encarga de volver a animar a todos Tras la discusión de los dos dioses padres Y termina así el canto 1 El canto 2 comienza por su parte con un sueño Un sueño que Zeus le manda a Agamenón En él le incita a seguir la guerra aún sin Aquiles Y a pesar de que estaban todos por los suelos Por haber perdido el mejor bando de todos los aqueos Sabiendo esto, Agamenón convoca una asamblea En la que engañando un poquillo al populacho Les dice que ya se fue todo a tomar viento Y que es mejor que vuelvan a casa Los griegos que estaban hasta las narices Después de más de 5 años de guerra Pues imagina Casi que se fueron de fiesta A las cuchas que regresaban Sin embargo Odiseo, prevenido por Atenea Intenta convencer a todo el mundo De que lo mejor es seguir luchando Claro Él conocía la intención de Agamenón Porque le echó lógica Cómo iba un rey Que llevaba años Empeñado en batallar Decidir por un sueño Que mejor nos vamos que pa' aquí Efectivamente Agamenón desvela Que esta no era para nada su idea Y castiga a todos los que han intentado E intentan Sublevarse para volver a sus tierras Termite el primero Por torpe Y por haber soltado por su boca Lo más grande en contra de Agamenón Teniendo ya a todos un poquito acojonados Por el posible castigo de muerte Deciden finalmente volver a la batalla Mientras tanto en Troya Héctor se entera de esto Y junto a su aliado Van al contraataque De relleno meten dos listados de gente Los que van con Agamenón Y los que van con Héctor Obviamente Aquila no está entre ellos El tercer canto es uno de los más decisivos Ya que aquí en pleno combate París está luchando con fiereza Contra los aqueos Pero en cuanto ve a Menelao Baja de su carro Para luchar contra él Se achanta Esto era una ofensa enorme Y terrible para todos Ya que la cobardía No entra dentro del vocabulario griego Héctor le echa la bronca a su hermano Por haberse retirado Y se decide un pacto Menelao y París Deben combatir Solo uno Contra el otro El que gane Se quedará con Helena Y con su riqueza Que me diréis Joder Y no podían haber hecho esto El primer año Pues hubiera sido lo lógico Pero entonces no tendríamos Cinco o seis obras Hablando sobre una guerra Por una mujer Y a los griegos Le iba bastante el drama El caso es que durante el combate París está a punto de perder Y Afrodita decide salvarle Lo que hace que Menelao Se cabree todavía más Primero huye Y luego lo salva una diosa Y encima una mujer Cobarde se queda corta Para describir la actitud de París En este momento A ojos de los griegos Y de los troyanos Agamenón aprovecha todo esto Para ponerse en plan ¿Habéis visto ese Al que consideráis vuestro príncipe Y al que defendéis Como se la casta? ¡Eres un cobarde! ¡Lucha! ¡Hemos hecho un pacto! ¡Pelea! ¡Pelea, hijo mío! ¡Lucha! ¡Combate con él! ¡Lucha conmigo! ¡Los troyanos han violado el acuerdo! ¡Lucha! ¡Preparaos para atacar! ¡Esto no es honor! ¡Es un acto indigno de la realeza! ¡Si no lucha! ¡Troya está perdida! Era lo que necesitaban ambos bandos Para que la lucha se decidiera Un poco más por los griegos Según el pacto Y como vemos en el canto cuarto Los troyanos deben entregar a Helena Porque París se ha rendido El problema aquí Es que los dioses se meten En todos los fregados Y era la que más Ella convence a Zeus Para que los griegos Den muerte a París Por la afrenta Pero con el pacto terminado No puede pasar nada más Así que ordena un nuevo plan Atenea Enviada al campo de batalla por Zeus Disfrazada como un soldado Habla con Pándaro Uno de los troyanos Para que hiera a Menelao Y así se rompa el pacto Efectivamente Esto ocurre Y se vuelve a liar parda Agamenón Habla con las tropas Para comunicarle lo sucedido Y volver a la lucha Atenea aprovecha el revuelo Para infundirle El suficiente valor a Diomedes Uno de los aqueos Para que intente matar a Pándaro Pero éste le hiere Y Eneas Se une a él Para darle muerte a Diomedes Que al final no muere Sino que la lía más parda todavía Porque hiere a Afrodita Que se había metido Para defender a su hijo Eneas Y que no muriese Es de decir Que llegado a este punto A los que os guste leer cosas escabrosas Deberíais echarle un vistazo Aunque sea al canto quinto Porque es espectacular La de detalles que da Sobre la manera de luchar Y de herirse uno a otro Os cito un cacho Para que me entendáis Y Atenea Dirigió su pica Hacia su nariz Junto al ojo Y le reventó Los blancos dientes Y eso es lo más suave Que te cuentan, ¿eh? Vamos Sangre y destrucción por doquier A partir de este momento Ya se mete ahí Hasta la punta O Se van sucediendo pasajes En los que los troyanos No luchan contra los aqueos O viceversa Sino que hay dioses implicados Que bajan para ayudar A un bando o a otro Dependiendo de qué lado estén Voy a haceros un esquema De cuáles van con unos Y cuáles van con otros Para que os situéis Y para no tener Que estás comentando Todo el rato Cuál va con cuál Con los aqueos están Atenea Que protege a Odiseo Hera Que está contra Afrodita Pero a la vez Quiere proteger a su hijo Ares Efesto Porque es hijo de Hera Y está contra Ares Poseidón En venganza del rey La Homedante Hermes Que está un poco En plan chaquetero Pero bueno Vamos a decir que está con los aqueos Y Tetis Por ser la madre de Aquiles En contraposición En el bando troyano Tenemos a Afrodita Para proteger Tanto a Pari Por haberla elegido en el juicio Como a Enea Porque era su hijo Ares Porque está enamorado de Afrodita Apolo Porque es el protector De la ciudad de Troya Y en consecuencia Artemis Por ser hermana de Apolo Y Leto Por ser la madre de estos dos Fijo que alguien por ahí Ya está diciendo Oye ¿Y Zeus? ¿Ese con quién va? Cielo Ese no iba con nadie Ese iba a ver Que pasaba por diversión Como es lógico En una guerra Los dioses también salen heridos No muertos Porque son inmortales Casi todos Pero sí heridos El canto sexto Para mí Es el canto de Héctor El elocuente Porque se pasa todo el rato Hablando con uno y con otro Aceptando o dando consejos Peleando o discutiendo Con media familia Es un rey en todas reglas Que también es normal Estando primo ya casi Con un pie más en el hades Que en la tierra Estoy soportando Lo que ningún hombre En esta tierra Ha soportado Jamás El caso es que finalmente Héctor regresa a la batalla Y se va de nuevo Con Ayante ¿Ayante por ser un griego Importante? Pues pues no Porque se hizo un sorteo Y le tocó Básicamente ¿Por qué se hizo un sorteo? Pues para intentar Terminar la guerra De una maldita vez Pero no se consigue Evidentemente La razón fue simplemente Que tanto uno como el otro Tienen el mismo tipo de fuerza Así que aprovechan Que quedan como en empate Para hacer una tregua Y retirar de la batalla A los muertos de ambos bandos Esto ya era algo habitual Como intuiréis Después de tantísimos años de guerra En estos momentos Aprovechaban para reunirse Los altos mandos Y ver qué estrategia Iban a seguir Y de paso Darse un banquete Por si era el último Mucho resentimiento Acumulado ya En este caso Y viendo el desmadre Que se estaban montando Los dioses hacen lo mismo Y tienen su asamblea Para llegar a un acuerdo Aquí Zeus se planta y dice Mira Me tenéis hasta el relámpago Ya con tanta tontería Ganan los troyanos Y a tomar viento No os metéis ninguno Más de por medio Y punto en boca Hera y Atenea dijeron Claro Lo que tus posaderas quieran Vamos a hacer nosotras Y le pide Hera A Poseidón Que los joda vivo A los troyanos Quintándoles toda la ayuda posible De nuevo hay otra lucha Y caen muchísimos griegos Así que las diosas Quieren ir en su auxilio Pero Zeus lo impide Y de regreso al Olimpo Le echa una bronca Del carajo a las dos No solo le echa la bronca Sino que encima Le dice a los griegos Que como sigan así Habrá más matanzas en sus filas Claro Hágame no se caga de miedo Porque vamos a ver Que Zeus te esté mandando Un mensaje de muerte Agradable no suele ser Convoca a todos sus jefes Menos a Aquiles Porque siguen peleados Así un poco de estrange Para que los soldados No se enteren Y les comenta sus dudas Le dice Vamos a ver pana Que Zeus nos quiere aquí Dar matariles Y casi que mejor Nos retiramos ahora Que es de noche Y nadie no se va a dar cuenta ¿No? Sin embargo Tanto Diomedes Como Néstor Le dicen Que si se le ha ido la olla Que eso es imposible A estas alturas Imagina que llega tu jefe Después de casi 10 años de guerra Y te dice Oye mira Que nos rendimos Y nos vamos sin dar la cara Te comen vivo vamos Los soldados Lógicamente me refiero Finalmente deciden Que lo mejor Es que hagan las paces con Aquiles Recordando eso Que les dijo un adivino Hace ya De que sin Aquiles Ni de coña iban a ganar Agamemnon accede Y le dice que Si decide volver Él se compromete A devolverle a Briseida Intacta y con muchos regalos Aunque eso de intacta No se lo crea ni él Obviamente Aquiles tampoco Odiseo Ajax y Fénix Que había sido su mentor de joven Fueron a hablar con Aquiles Con la ofrenda de paz Pero todo fue en mano ¿Tendría a presentar sus disculpas? ¿Qué te ha dado ese acerto Con ínfulas de rey? Te necesitamos Grecia te necesita Grecia era fuerte Antes de que yo naciera Y seguirá siendo Cuando yo muera Así que el canto 9 Termina con el rechazo de Aquiles Y la vuelta de estos Cabizbajos A sus tiendas El canto 10 Podemos resumirlo En que ocurre algo Que pasa en casi todas las guerras Los troyanos mandan un topo Los aqueos lo pillan Este les dice Donde se aposta un ejército Que va a ayudar a los troyanos Y allí van ellos A quitárselo de en medio Por suerte y por desgracia Apolo les avisa Y la embatanza no tiene lugar Porque los troyanos Y los trecios Se repliegan Es momento de hacer una elipsis Ya que los cantos 11, 12, 13, 14 y 15 Nos cuentan como Unos luchan contra otros Muchos reyes griegos Resultan heridos Hera duerme a Zeus Con la ayuda del dios sueño Para que los dioses Puedan intervenir Y finalmente Reina la confusión Y las muertes por todos sitios Ahora Sí que sí Veamos los hechos de Patroclo Voy a detenerme un momento Para anunciar una cosa Dado el enorme revuelo Que tiene la historia De Aquila y Patroclo En la comunidad De las chucillas Que me seguí He decidido hacerles Un episodio aparte Para poder explicaros mejor Todo lo que hay Alrededor de estas dos figuras Por lo que perdonadme ahora Si no entro en demasiados detalles Ya que en este episodio Nos limitaremos a contar Los hechos de la Iliada en sí Dicho esto Prosigamos ¿Qué ocurrió con Patroclo? Los troyanos habían decidido Que una buena estrategia Era atacar las naves De los aqueos Para que no pudieran Volver a casa De ninguna manera Y acorralarlos En la playa Es en esta contienda En la que grandes reyes Como Odiseo Resultan heridos Y es por esto Que Patroclo va llorando Y suplicando a Aquiles Pero no para que vuelva a la lucha Sino para que le deje Su armadura Y los demás Crean que es él ¿Por qué decide Patroclo esto? Bueno Porque creía dos cosas La primera Que Aquiles realmente No quería batallar Porque le habían vaticinado En algún oráculo Que moriría O algo por el estilo La segunda Y esta era Convicción del propio Aquiles Si los troyanos Veían la armadura de Aquiles Y pensaban que era él Tendrían tanto miedo Que retrocederían Dicho esto Aquiles accede Y le entrega su arma Da un discurso A los mirmidones Para convencerles De que sigan a Patroclo Y le advierte a este Que no se le ocurra Hacer más que echar A los troyanos De las naves Que no vaya más allá Porque podría morir Si los dioses Se inmiscuían de nuevo En un inicio Esta era la idea Pero todos sabemos Que finalmente No pasó así ¿Dónde está Patroclo? ¡Patroclo! Creímos que eras tú Mi señor Llevaba tu armadura Incluso se movía Como tú ¿Dónde está? Efectivamente Patroclo muere En combate contra Héctor Pensando este Que se batía en duelo Con Aquiles Menelao es el que consigue Recuperar su cuerpo Para poder llevarlo Ante el Pélida Y realizarle los ritos Funerarios pertinentes Para consolar su dolor Teddy acompaña a su hijo Antes de ir a pedirle A Efecto Que fabrique una nueva armadura Para él Ya que la suya La llevaba Patroclo Y Héctor se la quedó En el canto 19 Teddy le entrega La nueva arma a su hijo Y Aquiles finalmente Decide volver al combate Lo que ocasiona Que Agamenón le devuelva A Briseida La cual llora desconsolada Al ver el cadáver de Patroclo Aquiles en su dolor Pide que nadie le acompañe Pero varios reyes Entre ellos Néstor y Odiseo Se quedan para velar Al difunto junto a él Y las mujeres que lloran Sobre su cuerpo El canto termina Cuando Aquiles decide Del todo Volver a la arma Y se vaticina Su próxima muerte Durante los cantos 20 y 21 Aquiles se entera De que fue Héctor El que mató a Patroclo Y quiere vengarse Haciendo lo mismo con él Pero varios acontecimientos Lo impiden Entre ellos El propio dios Apolo Que protege al príncipe Trollano Finalmente Durante el canto 22 Héctor y Aquiles Se baten en duelo ¡Héctor! 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 Muerto el príncipe de Troya Aquiles no se contenta Con eso Y ultraja su cadáver Atándolo a su carro Y arrastrándolo Alrededor de las murallas De Troya Su familia destrozada Lo llora intensamente En el canto 23 Se nos enseña Cómo Patroclo Se aparece en sueño A Aquiles Para que éste De ben De ben cuando sí ¡Ay señor! En el canto 23 Se nos enseña Cómo Patroclo Se aparece en sueño A Aquiles Para que éste De una vez Realice los ritos funerarios Y lo incinere Como es debido Ya que los griegos Creían que si no se realizaban Estos ritos La persona jamás Podría descansar en paz Y vagaría por una especie De limbo toda su eternidad Finalmente Aquiles accede a dejarle ir Y si realizan Los juegos funerarios Pertinentes Porque sí Ellos En lugar de un funeral Realizaban juegos de carros Y demás En honor a la persona fallecida Para honrarle En el final de este canto Precisamente Eso es lo que hacen Describir todos estos juegos Como lo son La lucha Las carreras a pie Las carreras de carros Los lanzamientos de peso O el tiro con arco Y llegamos por fin Al canto 24 El último canto de la Ilíada Aquiles sigue ultrajando De varias formas El cadáver de Héctor Por despecho Y dolor Así que los dioses Deciden intervenir Para que cese su dolor Tethys implora ayuda Y Zeus envía a Iris Para que le diga a Príamo Que debe rescatar El cadáver de su primogénito Es entonces Cuando el rey de Troya Se infla de valor Y escoltado por Hermes Va hasta la tienda de Aquiles Para hablar con él Arrodillado He besado las manos Del hombre Que ha matado a mi hijo Eres un hombre valiente Podría cortarte la cabeza Y ensartarla En una picota He presenciado La aconía Y la muerte de mi hijo Y luego he visto Cómo arrastraba Su cadáver Con tu carro Permíteme Que me lo lleve Es digno del honor De un funeral Al apropiado Tú lo sabes bien Finalmente Aquiles accede A devolver el cuerpo De Héctor Y los troyanos Pueden llorarle en paz Es precisamente Con los funerales De Héctor Como termina la Ilíada Y hasta aquí La intervención De hoy Pequeñas lechucillas Ha sido bastante intenso Y muchas emociones Encontradas No sé cómo estaréis vosotros Pero a mí me duele Hasta la cabeza ya De todo lo que ha pasado En el próximo episodio Continuaremos con Qué es lo que ocurre Después de los funerales De Héctor Y ya nos vamos acercando Poquito a poco Al final Y a la odisea Espero que os hayáis divertido Y recordad Que podéis dejar En los comentarios De YouTube Todas las cuestiones Preguntas Sugerencias Debates Lo que queráis Que aparezcan En nuestra sección Los mortales opinan Pasad un buen fin de semana Y recordad Como dijo Platón Cada lágrima Enseña a los mortales Una verdad Sed buena Te esperamos Todos los viernes En tu plataforma De podcast favorita También puedes Encontrarnos En redes sociales A través de los enlaces De la descripción ¡Suscríbete al canal!